Música Hola les pico la cola Ay que pasa bola de putitos que quiero comentando Cabrones yo quiero el ídolo de los putitos y las princesas Tengo 11 años y ya tengo Pelos Bueno putitos vamos a jugar otra vez 1v1 Contra la witch la cocha Dice que en el otro video Nosotros que jugamos pues que Había lag y que no era su mapa Y cuanta pinche mamá se lo corrió Para no aceptar que le gané y lo humillé Bueno vamos a jugar otra vez ¿Qué te pasa Guido? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Si solamente lo configuraste a tu conveniencia ¿Qué le tiras? Tú me dijiste que lo configurara así en a manches No es cierto Te voy a humillar A ver vamos a ver si es cierto Dice que este es su mapa Que ahorita ya no hay radar Ahora pinche de mamada Vamos a ver Quiero es que no es posible que un meco de 11 años me gane O sea por favor Yo no soy un meco cualquiera Yo tengo pelos Con un meco peludo de 11 años ¿Tú tienes pelos? No, no, no para nada No, tienen Yo soy lampiña ¿Tú tienes pelos? No, yo soy lampiña En la cola A ver por donde vas a venir Por aquí vas a estar ¿Qué? ¡Maldita! ¡Ándale! ¡Ándale! Ya oíste ¿Dónde estás? Ya voy ¿Dónde estás? Voy para allá Tengo miedo Me va a ganar más Estaré ¿O estás? Estaré Debería Escuché Tengo Estaré Agachada Como en la partida No Estás campeando Estás campeando maldita No Sal No que tú Que muy río Estoy buscando por todo el mapa Traes escopeta No manches Ok Perfecto Correcto Lo entiendo El dinero El dinero Hasta donde mismo En la puta escopeta No, no traigo la escopeta No traigo la escopeta Mincha madre Hombre, giro Estoy haciendo de algo No vale Estás campeando ahí No vale No, no traigo la escopeta No, no traigo la escopeta Noticias Te voy al caso Toma mal stor Toma malтita Toma mal Toma malto Tengo que agarrar la escopeta Te ves capaz Te quiero DescCuidado No puedo agarrar la escopeta Red Que tag Va Y Cue Club de Ma Otra vez con la escopeta No vale con la escopeta, no mames Bueno, andale No voy a poner la escopeta, andale No, mate, mate con la escopeta Eres bien Mala con otra arma Pero no la usas Traes escopeta Traes roquetas Cuanta pinche mamá se te ocurra traes Tú también tuviste la oportunidad De hacer tus clases chidas Que te hayas apendejado no es mi pedo Ok, órale Siéntese cabrona, siéntese En el suelo donde debería estar Te voy a dar chance No voy a sacar la pinche escopeta porque no digas Mira, mira De agua ¿Qué quieres jugar en este mapa? Campea ¿Por qué? Hombre, Kiro Estoy disparando al mismo tiempo que tú Pues porque yo así sé jugar, Kiro Cámate ¿Qué me da? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escuché, ya te escuché Aquí viene, aquí viene Toma La mera cabeza te di Siéntate, niña Estás bien callada Estás bien concentrada No, porque mi arma tiembla No, hombre, Kiro No, hombre, Kiro No, hombre, Kiro No, hombre, Kiro No, Ale No, sí, cabrona Siéntese Se viene el comeback No, hombre, voy No, hombre, voy ganando y cabrón, Kiro Alcanza, no hay pedo Quiero estar escondida ¿Dónde estás? Me viene el comeback Comeback No, hombre, mames Alcanza Típico Chinga Otro vez tengo lag Otro vez tengo lag No, mames Típico, típico En serio Ahorita Comeback Comeback Cállate l Otra vez No, no te preocupes No, no te preocupes No te preocupes, ahorita te ataco a los gremios. Me paré en la cola. Ya te escuché. ¿Adónde? ¿Adónde? No hombre, que esto no puede estar pasando. ¿Qué? Ya saqué a tu mamá de otra vez. Pero me mataste, ya me la quitaste, no te preocupes. ¡Sal, Kiro! Ya voy por ti. Ya te escuché. No, estás campeando. ¡Chinga, madre! No te alcancé, madre. Vas para YouTube. ¡Chinga tu cual aquí! No mames. ¡No mames! ¡Chantos de camper! ¿Cómo no? ¿Cuál camper? Si vengo a buscarte, no mames. ¿Qué'? Dejejejeje. ¡Vamos, madre! ¡Vamos, Madre, Madre! ¡Quienes disparas! ¡Un pas! ¡Quienes disparas, eh! ¡Juego inteligente! ¡Juego inteligente, cabrona! ¡Vename! ¡Vename esos pinche camper ahí campeando! ¿Cómo no? ¡No es cierto! ¡Sí, sí! ¡No te voy a mandar de pinche camper, ¿no? ¡Mira! ¡No, mames! ¡Por eso no me gusta jugar con camper! Cuando había hecho el video, dije ¡Ah, no, estaba campeando! ¡Este güey muy bueno! ¡Ya! ¡Ay, sí! ¡Me dejé llenar! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos! ¿Puede ser que? ¡Dale, un pas! ¡Ah, sal! ¡Ya, ya voy! ¡No sé lo mismo que tú! ¡Nambe, no mames! ¡No quiero, Madre! ¡No quiero me humillar! en tu mapa y que... ¡Aaah! ¡Ay, nambe, pinche kida! ¡Nada de mi ya no voy a jugar contigo la verga! ¿Por qué? ¡Pinche camper! ¡No soy camper, nada! ¡No soy camper! ¡Woo! ¿Cómo te maté? ¡Estoy en la cola! ¡Fueron patitos ahí fue! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Ya lo humillé dos veces ya! ¡Me paro en la pelea! ¡Pacquiao! Dejen tu like, patitos, dejen un comentario Si quieren que suban más partidas aquí con la... Withlacocha, tienen su canal también Vayan a su canal para la gente que te quiera suscribir Tuve Carlos Lourdes, suve... ¿Qué más subes? Withlacocha ¡Ah! Pues... Call of Duty, ahorita estoy subiendo All Last Juego de Terrors Para que se suscriban todos los putitos Por pop vlogs Ok, como dijo el papá, el quiero se les va Adiós, bola de putos, bye Despídete madre Adiós Jajaja Adiós